En Colombia todo está listo para la extradición del peligroso narcotraficante conocido como Otoniel. La Corte Suprema de Justicia avaló el proceso contra Darío Antonio Usaga, nombre del líder del clan del Golfo, considerado el mayor jefe de la mafia en este siglo. Ahora solamente falta que el presidente Iván Duque apruebe su entrega. Un hombre denuncia que por ser tan guapo lo quieren matar. Esa es la denuncia que se hizo viral en las redes. Este hombre que ve, es el argentino Elías de Sousa, de 32 años, declaró que una supuesta mafia y vecinos de la región de San Vicente, cerca de la frontera con Brasil, quieren hacerle daño. Elías dijo que las chicas lo aman y los tipos le tienen bronca y que justamente por eso aseguran que su éxito con las mujeres es un regalo que Dios le dio. Y como los demás hombres están celosos, dicen, lo quieren matar. ¿Usted qué cree? ¿Guapo o no? La policía guatemalteca ubicó la guarida donde se escondía el peligroso pandillero salvadoreño Wilman Muñoz, conocido como El Flash, quien es acusado en el vecino país de cometer múltiples crímenes y de ser uno de los responsables de haber ordenado los asesinatos de más de 60 personas en 24 horas, lo que obligó al presidente Nayib Bukele a anunciarle una batalla frontal a los pandilleros. ¿Qué estabas haciendo acá en Guatemala? ¿Qué pretendías hacer acá en el país? Buscar de Dios y apartarme de la vida esta que vivo, ¿no? El temido pandillero era buscado por la policía salvadoreña luego de ser acusado de comandar una banda de sicarios de la Mara 18, pero al ser capturado dijo que no se estaba escondiendo en Guatemala. No me estaba escondiendo acá. ¿Qué hacías acá en Guatemala? Nada más estaba asistiendo, asistía a una iglesia, estaba buscando a una manera de rehabilitarme, ¿ok? ¿Sí? ¿Rehabilitarte de qué? De las pandillas, de la delincuencia, ser una persona para buscar una readaptación a la sociedad. Pese a que la policía lo acusa de haber matado a varias personas en su país, el pandillero negó los señalamientos en su contra. ¿Cuántas personas has asesinado en El Salvador? Nunca he hecho eso. ¿Has obsesionado? Tampoco, no me gusta eso. Mi familia me ayuda a salir adelante. ¿No tenías una comunicación en Guatemala? En ningún momento. No tengo comunicación ni nexo con ningún pandillero de aquí, de Guatemala. Según las autoridades guatemaltecas, muchos de los líderes de las pandillas de El Salvador han escapado hacia Honduras y Guatemala, por lo que se sigue redoblando la seguridad en las fronteras de ambos países. En Guatemala, José Flores, Noticieros TREA TV. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ordenó la contratación de unos 900 autobuses para llenarlos con inmigrantes y trasladarlos a Washington, D.C., en respuesta al anuncio del gobierno federal de que el 23 de mayo eliminará la regla de salud pública a título 42. Abbott acusó al Departamento de Seguridad Nacional de enviar cientos de inmigrantes a ciudades texanas a lo largo de la frontera, las que el gobernador asegura no tienen recursos para lidiar con el problema, por lo que decidió que en lugar de llevarlas a San Antonio, se continuará el viaje hasta Washington, D.C. Vamos a enviarlos al Capitolio de Estados Unidos, donde la administración Biden podrá atender las necesidades de la gente a la que le está permitiendo cruzar nuestra frontera. La extrema medida es en preparación a una nueva ola migratoria, una vez que quede sin efecto el título 42, la política que permite la expulsión rápida de migrantes y solicitantes de asilo hacia México o sus países de origen, con el argumento de evitar la propagación del coronavirus. El gobierno federal planea el cruce de 18 mil migrantes ilegales por día. Eso es más de medio millón de indocumentados cruzando la frontera cada mes. Otras acciones tomadas por el gobernador Abbott para frenar el flujo migratorio incluyen inspecciones más a fondo de vehículos en los puertos de entrada de la frontera, la colocación de alambres de púas en aguas bajas de los puntos de cruces y el inicio de ensayos a partir de hoy de los agentes fronterizos, quienes recibirán equipos antidisturbios para disuadir de la violencia a los inmigrantes. María Teresa Sarabia, Noticiero, Estrella TV. Hace unos días una llamada al 911 daba la voz de alerta en Miami. Unos Spring Breakers habían tomado cocaína y la fiesta se había convertido en una auténtica pesadilla. En realidad, esa cocaína contenía fentanilo, que es 50 veces más potente que la heroína. Se identificó rápidamente que había un caso de sobredosis múltiple y todos fueron tratados lo más rápido posible. Ese es uno de los muchos casos de este tipo que se están registrando en Estados Unidos. La DEA ha alertado a la policía del incremento de sobredosis colectiva a causa de este potente opiáceo. Hace que la persona empiece a tener una sensación de bienestar. Podría tener algunas alucinaciones de pronto. Ya es una epidemia silenciosa, especialmente entre los jóvenes. Utilizan el fentanilo como alternativa a drogas como la cocaína o la heroína. En solo un año ha habido 105.000 muertes por sobredosis, un 30% más que en el periodo anterior. El potencial de adicción es muy alto, pero también la peligrosidad va aumentando en la medida en que esa persona va creando una tolerancia. Aunque muchos no entienden cómo es posible, porque el fentanilo solo se puede adquirir si lo receta un médico por cuestiones de salud, como dolor muscular u otras condiciones similares. Este es un medicamento controlado estrictamente y solamente de uso exclusivo por prescripción médica. Las autoridades temen que esto sea solo el principio y que en poco tiempo se decreta una emergencia sanitaria en todo el país por esta situación, cada vez más preocupante. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!